Nuestra vida está llena de estos momentos. Dilemas cuyas decisiones, por poco trascendentes que parezcan, van dejando a la estela de un pasado que marca nuestras experiencias y define quiénes somos. Y a pesar de las veces que tenemos que tomar una decisión, o precisamente por eso, casi nunca pensamos, ¿cómo se toma una buena decisión? Otro año igual, macho, esto no tiene que cambiar, esto antes no era así. ¿Dónde está el papel? El papel. No llego, no llego. No sé si ir al monte, yo creo que aguanto. Desde que tomamos más fibra en el campamento, como un reloj, oye. ¡Castores! Compartir. Venga, en círculo, Castores, muy bien. A ver, Castores, vuestras tiendas ya están montadas. Ahora tenemos que elegir en cuál queréis dormir. ¿En cuál fin? ¡En círculo! ¡En círculo! ¡En círculo! ¡En círculo! ¡En círculo! ¿Ahí todos? ¿Ahí todos queréis dormir? ¡Sí! ¡Manada, manada, manada! Por favor, Galú, ¿podéis echar más ayuda que estamos haciendo la carta de Cla? Vale, vale. Compromiso con el grupo. ¿Qué ponemos? Es que el compromiso con el grupo pueden ser muchas cosas. Podemos empezar por echarle una mano a los scouters con los pequeños. Preparar el día del grupo, redecorar el local. Es que no sé por dónde empezar. Todos los años nos pasa lo mismo haciendo la carta de clan. Que no sale nada. Ya sabéis, cuando alguien te saca de un lío o te mete en otro. ¿Por qué hemos parado? ¿Por qué hemos parado, nena? Mira. Da igual, da igual. Da igual porque, mira, aquí hay dos caminos. Vale, pero escúchame. ¿A ti qué te ha dicho el del pueblo? Que todo recto. Pero todo recto, todo recto. Aquí hay dos casas iguales. Todo recto, todo recto. Pues hijo mío, busca alguna GR. Vamos a ver si hay alguna. Que no hay nada. María Ángel es que se supone que es todo recto y mira aquí. Y el río. El río también nos lo ha dicho. Sí, pero el río mira dónde pilla el río. Pues si nosotros vamos por aquí... No sé, busca la GRB, ya lo habrá. ¿Se queda mucho? Acabo de empezar. Pues yo vengo del monte y me quedo genial. Ve al monte que este va para rato. Pablo, ¿te quieres dormir conmigo? Me trae una linterna de colores. Me trae una luz roja. Sí. ¿Qué tal vais, chicos? Bueno, regular. Pues a ver, no pasa nada. Mirad, os he traído una ayudita. La carpeta de cartas de clan desde 1978, ¿vale? Al final tiene un DVD, un CD-ROM y 20 disquetes. Tenéis ejemplos, pues, de cómo otros rovers han enfocado el servicio otros años. Y a ver si os sirve un poquito de inspiración para ver qué podéis poner en la carta de clan, ¿de acuerdo? Ese momento en que todo lo que te rodea te hace dudar. ¿Cuánto tarda? Macho, todos los días igual. ¡Rápido! Venga, vamos. Macho, ¿sales ya o qué? Abo estar uno tranquilo. Si cada uno va a tardar diez minutos, la llevo clara. Yo concurro, no quiero dormir porque por la noche se mueve mucho y da patada. La luz roja de su linterna mola un montón, pero si se va a mover mucho en el saco... No sé. Mira, aquí se centran en el campamento, en echarle una mano a los scouters. Es algo que discutimos ya en la asamblea del clan. Podríamos incluirlo. ¿Pero con los pequeños o con los mayores? Covindad 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 Maguira, no me cabe el saco. ¿Has visto el tapón de mi cantimplora? He perdido el tenedor. Los castores no nos dejan en paz. ¿Has visto el balón de surba? Aquela, me atan las zapatillas. Fao, se me ha manchado la chaqueta. ¿Has visto el balón de doble? Alí me ha robado la linterna. ¿Has visto la funda de mi guitarra? ¿Has visto alguna pelota? Siendo scout, aprendes a convivir con otras personas, de una manera activa. Las decisiones del grupo se toman en la asamblea, donde la participación de todos es clara. Pero a veces, no nos damos cuenta de que ese espíritu se contagia hasta nuestras decisiones más personales. En verdad, no hay una receta mágica para tomar buenas decisiones. Lo que sí comprobamos día a día es que las decisiones compartidas llenan de colores a escela de nuestro pasado. Tras el planteamiento de las dudas, no sólo nosotros acarreamos con el peso de la decisión. Nuestros compañeros, amigos y familiares nos echan una mano en esta tarea. Y no sólo ellos. El entorno del que nos rodeamos nos hace sopesar las alternativas de una manera o de otra. Estas elecciones que tomamos diariamente se asemejan a aquella decisión que tomamos al final de nuestra etapa como Robert. De la vida como educando. Nuestro día a día es como una horquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!